Nacional España, Educatio Servanda consolida su proyecto educativo en Toledo. La Fundación Educatio Servanda Toledo, de cuyo patronato es miembro el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Francisco Cerro Chávez, firmó con la Fundación Cofradía del Ciento el traspaso definitivo de la titularidad de la Escuela Superior de Hostelería y Gastronomía de Toledo. Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, y Tomás Palencia, presidente de la Fundación Cofradía del Ciento y de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, fueron los responsables de la firma de la transmisión definitiva de la concesión de la titularidad, una vez que se han concluido las condiciones que se habían puesto por parte de las administraciones. Con la iniciativa de asumir la gestión de la Escuela de Gastronomía de Toledo, Educatio Servanda abre una nueva vía de servicio a la formación integral de los jóvenes, cuya vocación es trabajar en la hostelería, la gastronomía y la restauración. Fuentes de Educatio Servanda confirman a Religión Confidencial que no se descarta que se desarrollen nuevos proyectos de esta naturaleza en otras diócesis españolas. Esta iniciativa además está avalada por el chef Pepe Rodríguez, famoso por su presencia en el programa de televisión MasterChef.